Les presento una historia real del merengue bajo el comando, bajo la historia de Omar de Morisi Una historia que quedó para siempre, Omar de Morisi La voz potente, la voz carismática, bella persona Historia, historia que todavía existe en el merengue Omar de Morisi, actualmente sigue cantando en diferentes partes del mundo Omar de Morisi, eres grande Después de este fracaso, me dijo adiós sin lágrimas Busco y no encuentro la razón, de esta separación Y sin embargo me grite la alma, vete ya Y aún estás a tiempo, de encontrar un nuevo sentimiento Que me haga olvidar Porque el amor nace cuando quiere querer Y después, vive lo que puede Y no hay nada que hacer para detenerte Y diciéndole que nace, y diciéndole vete Un homenaje hecho con mucho cariño Para un gran ser humano, Omar de Morisi Una historia real Recuerdo los momentos que pasamos Recuerdo todo el tiempo que nos dimos Y ahora este amor ya lo perdimos No queda nada No queda nada Conservo aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo quedó en nada Quedó vacío Papel firmado Papel firmado Sala de juicio Separados Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Separados Tan solo quedan ya Recuerdos de un pasado Hola a Nada que nos unan Libro firmado Gracias por ver el video.